Ya no soy lápiz, cuaderno Tengo un disco sólido en mi cerebro Actualicé la IOSO O algo más moderno Mi mente está en otro nivel Piensan que estoy enfermo Creo en el eterno Y bajo su sombra me encuentro Por eso diciendo que no tengo culpa De que soy hueputa Que sé que es alto Me lo encuentro en el mismo infierno Canto ya a nadie me parezco Por eso es que crezco No nos venden la vida De todos esos puercos Que lanzan las piedras Y esconden el resto Mientras yo trabajo Siempre me amanezco Escucha esta barra Diez un choquilate Estos niños tienen barres de chocolate Como Baby Rube Llegó mi turno al bate Quítate del medio Antes que estés barate Sigo grabando Clando y produciendo Sin dejar atrás mis raíces Y a dónde voy Por eso es que estoy creciendo Quiero meter maquina Cada segundo no entiendo Cómo sigo soltando la letra Y sigo componiendo Es automático Mi letra y con mi bro No te entiendo Mira la casa real Cómo sube Que sube Que sigue subiendo Mi pana no sea escéptico Me veo frenético Mis enemigos invisibles Están al tanto Como todo rapero En un frío Timo modo épico Esto no es feo Es que yo me quito Lo ético Como eso hablo así Pelos en la lengua De parásito Que no perdí una historia mía Si eres básico Lanzas a tu luguería Que pa' mi historia es de plástico Con tu lengua corbata Me he visto y me veo fantástico Cómo se vive y se muere Cómo te mueres Si una mierda fuiste Pa' carajo La concesa Que se paga Todo lo que hiciste Tú sigues pidiéndole a Dios Que conoce corazones Podría engañarte a ti mismo Pero pagarás por todas tus acciones Bah Yo creo que mejor Me tiro a otro ritmo Dice Que quiere romper discoteca Beberse uno Hasta dejarla seca Mueve ese culo Ese cuerpo con peca Porque está el más justo Y esta noche es en pepa Me gusta el trap El reggaetón Cómo bailas Hace la posición Discúlpame Sé que te hago presión Pero vámonos pa' la habitación Dice este viejo También debatí En amor ritmo Juro que rompí No le hice caso Lo que hablan de mí Sigo creyendo Y trabajo en dos mil El toleto que tengo Me vino el refill Y represento la tierra Los kings Orgulloso de mis donaciones Real Venezuela Y Perú My G Ey El ritmo cabrón Cuando la escucha Le sube Súbele Dale Súbele Un reggaetón De la mata Pa' bailar Y al sube Súbele Dale Súbele Yo sé que tú bailas Trancao Cuando te la sube Súbele Dale Súbele Báilame Llevará tu cuerpo Hasta la nube Súbele Dale Súbele Si tengo mil soles Mil soles Que música me gasto No gasto en mujeres Ni tampoco en pasto Mi mente de invención Mi tiempo no es malgato Y dejo en visto Que no se sacrifica Pa' dar abasto Soy el responsable Veinticuatro firmas en Perú Productor y creador De este fucking revolú Por Dios Y mi madre Que saco adelante A mi combo Al mandar el estudio azul Prende Que esta noche Vamos sin tabú Este es un perreo Sin tabú Prende No estoy hablando De la luz Dime baby Si quieres que hoy Te hagan Lo que me pides tú Roland te mete En el beat En las voces En la producción En el master En la dirección El fucking dueño De la compañía Indica Ibram La Station 11 Esto es Casa Real Company En la tierra Aquí te